Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida que fue la última partida de la Season 5 que jugué Que la jugué con, como ves, con Nico Así que les voy a dejar su Twitch y su canal de Youtube en la descripción Por si se quieren pasar por ahí, que sube videos de Fortnite también Y es bastante bueno, así que pásense por ahí Es la última partida que jugué de la Season 5 Antes de que metan la 6, obviamente Fue la última, la última Y la pudimos ganar en el modo escopeta Y salió una partida bastante, bastante épica Así que eso amigos, espero que les guste mucho Déjenle un like a este video si quieren más contenido de Fortnite En estos días voy a estar subiendo squad de random Así que espérenlo que va a estar muy bueno Y eso amigos, nos vemos durante el video Vamos para ahí Pase de batalla dan asco, man Dan mucho asco No sé, es que en general las skins que van sacando son una mierda, amigo Son un asco Son lo más asco que hay las skins Siento que no sé Se están quedando sin idea o algo de eso Para mí cambió la persona que los hace aquí Hola comunidad Si es que verdad que la hacen muy bien Para mí tu hermano ya no me da más besos No, manto a la persona No, manto a la persona No, no me da más besos No, no me da más besos No, no. A la foto No, no, no No, va a haber No, no Hay un pelotudo ahí adentro, tocadisimo, mano, toma Nico, te tiro un mini acá, agarraste el mini arriba? Si, lo tiraste del que había tirado? No. Si, estaba subiendo, me lo conocí y le puse uno. Me viene uno. Acá, acá. Pobrecito. No, amigo, acá al lado. Y el otro? Se fue a la mierda con las granadas esas, boludo. Para el lado de la montaña ahí. Se fue a la mierda. Se fue a la mierda. Y si, man. Tenés toda la firma, gobir. Yo no permito eso nunca. Tengo 60 de materiales, ¿qué opinas de eso? Mañana subo un video. Ah, estoy mirando. Re real. Una muerta. Son de juego diferente. Tienes dos que te han topado. Esos dos te han topado. No amigo Uy lo mate bien de pedo Bueno, bueno Toma mini Ya tengo Salty seguro va a haber gente a ver Con el agua Yo iría para Yo voy a Salty Yo voy a Salty Acá abajo, acá abajo En la cosa esta de mierda ¿Los esperamos que se alejen? Ya está, ya me lo mandé boludo Abreme pa Este está un tiro Uno muerto acá arriba Y ahora otro acá ¿Los mataste? Sí No tengo escudo, ¿ya tenés? No Ok, no fue más rico Vení Estoy lleno Estoy atrás tú Mira como corre boludo No hay como corre Ah no, es el que está muerto Está cayendo al amigo Está acá el amigo Pero yo le caigo ahí, está en toda la gorra ¿Sí? ¿Está acá? Sí Sí, no, más amigos Hay grieta acá Usemos lama ¿No hay un portal por ahí? Digo, un jetpack Ahí abajo está el mío, pero está bastante tocado Bueno, pero al menos el mío Estamos en la grieta esta Estamos en la mierda de aquí Acá hay gente abajo Vamos, loot ahí Atrás tuyo, atrás tuyo Y fue No, está perdidazo No quiero nada Lo he matado, mirá Qué atrevido Me vio y vino a correrme Renzo Sensation Sensation quiere jugar con vos Renzo Sensation acaba de pasar y ya le dicen Actualizan nada, amigo Ya está por actualizar No, 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 no , vio Para, 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 para que no, no, no vio Está peleando No, no tomas Acá dos loot No, nada, bro Mucho Te dejo minis acá Hicieron una escalera de arriba, mía Ay, qué rancio eso Acá tengo un jetpack con mucha vida Oh, justo agarré que no tenía una voz Renzo Sensation Están acá arriba, mirá Ah, no, se están yendo, mirá Más te digo, mirá lo que voy a hacer Estoy de ruta como estoy subiendo No, amigo, dale Es broma, amigo Me daste ping, boludo La zona, boludo Tranqui, tranqui Está todo calculado Ya le tiré todo a estos flacos Ah, todo calculado para vos Y salí de ahí al toque, amigo Ah, sí, sí ¿Dónde se habrán caído estos? ¿Ya te vio la king? No, no, no ¿Se murieron en serio? Acá están muertos, eh No, no, no Acá hay gente muerta, boludo ¿What? Ahí están construyendo para arriba de vuelta Mirá Qué increíble que son con eso, amigo Vamos a ir para arriba con eso, eh Vamos a ir para arriba con eso de ruta No, poca vida en el proceso 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 Me siento acá, eh Ahora lo hirteo todo Creo que están rompiendo todo, amigo No, mirá acá arriba, mirá Mirá, mirá Escuchame, escuchame Te voy a pegar la sopa para ir a salir, ¿ok? Te pego la sopa para ir a salir Te pego, eh Ya, dale, salí No, llegué Amigo, llegué de pedo acá arriba Está acá adentro, eh Tiro la sopa para Le puse una A tu casa, Botardo Se murió Viene ahí el último ¿En serio? Lo he matado porque no tengo jetpack Ahí hay, ya, chau Arriba Arriba ¿Te dije o no te dije, bro? No te hicimos No, no hicimos tanto 29 29, no bad Última partida de la Season 5 Nuevo video para YouTube ¿Qué te parece? No, da... Última partida, última win de la Season No Si te lo dije, eh Mi última partida de la Season 5 Fortnite Hacemos el record De los últimos minutos Claro, eh